Música Apoyen la música nacional y disfruta el concierto de las bandas Mimus y Altas Nubes este 8 de febrero. Hola, yo soy Mimus y los invito el próximo jueves 8 de febrero a las 9pm en el Lobo Estepario. Vamos a estar yo, Mimus y Altas Nubes para que se lleguen un ratito. Vamos a estar tocando pop y rock y música para soñar.